¿Cómo se consigue la clasificación? ¿Cómo se consigue la clasificación? Lo que buscamos, insisto, es que la gente que esté con nosotros, que esté contenta, que trabaje a gusto y que realmente podamos dar una perspectiva de desarrollo profesional, que con las políticas de recursos humanos que tenemos, que buscamos, lógicamente, que ellos les facilitemos la vida. ¿Y cómo puede ser que seáis la única agencia de medios? ¿Las demás no se presentan a este tipo de ranking o de este tipo de estudio? ¿Solo vosotros? ¿Hacen algo mal tus competidores? ¿O qué puede estar pasando hoy? ¿Que seáis cinco años los primeros? Mira, la verdad es que yo desconozco lo que hacen mis competidores o lo que dejan de hacer mis competidores porque creo que es una pregunta que deberías de hacerle a ellos. A mí es verdad. Por la parte nuestra, yo lo que te puedo decir es que cuando yo llegué a este grupo hace siete años era relativamente difícil atraer talento. En este momento lo que nos está pasando es que tenemos una permanencia alta de las personas que trabajan con nosotros. Lógicamente estamos contratando gente porque hemos crecido mucho, sobre todo este último año hemos ganado una serie de cuentas importantes que nos han permitido crecer. Y ahora nos es muy fácil contratar gente porque la gente quiere trabajar aquí. Constantemente recibimos candidaturas espontáneas, cosa que antes nos costaba mucho, y la gente realmente tiene interés trabajar. ¿Por qué? Porque les ofrecemos la posibilidad de trabajar en un entorno tecnológico interesante, con clientes de alto volumen y de alta sofisticación, con clientes de diferentes sectores y lógicamente en un entorno donde se encuentran con gente de alto nivel y que además tenemos unas políticas de recursos humanos donde les permite estar a gusto. Otra pregunta que se me aburre y quería preguntarte, vemos que SAP, Accenture, etc., hay grandes compañías multinacionales americanas que son de consultoría que están entrando en vuestro negocio, en el negocio de los agentes de medios, ¿no? Y también quizá creatividad. ¿Cómo ves tú ese campo? ¿Eso os preocupa, no os preocupa? ¿Seguís fuertes? ¿Hay que reaccionar de alguna forma? ¿O cómo ves tú esa evolución que estamos viendo en el mercado que llama la atención, no? A ver, yo creo que la competencia siempre es buena. Realmente este es un sector muy dinámico, es un sector atractivo y lógicamente cuando es un sector atractivo hay otras compañías que se acercan a él y que intentan participar en él. Para mí hay un tema muy importante que es que los márgenes son muy bajos. En el mundo de las agentes de medios el margen en general de explotación es muy bajo, con lo cual cuando vengan otras compañías de otro sector atraídas por un posible volumen, creo que van a tener bastantes sorpresas. Es decir, en primer lugar, esto es un negocio de volumen. ¿Por qué? Porque el volumen lo que te permite es tener volumen, tener conocimiento, invertir muchísimo, exige mucha inversión tanto en personas como en formación, como en desarrollo y sobre todo en tecnología. Es decir, todo eso evidentemente lo que te hace es que te baja el margen y te obliga a mantenerte constantemente actualizado. Exige un tipo de personas muy específicas, profesionales que saben de medios. No es lo mismo coger una persona que viene, por ejemplo, del mundo de la consulta y decir, de repente vas a ponerte a hacer medios. ¿Por qué conocimientos? Y nuestros clientes esperan que sepamos mucho de medios, que sepamos de estrategia, que sepamos de comunicación y que sepamos de medios. Y que seamos capaces no solamente de hacer una estrategia, sino que hay que investigar, hacer estrategias de comunicación, facturar, negociar, pagar. Es decir, todo este tipo de cosas que son actividades que no se ven a la hora de tratar con agencia de medios, realmente es un negocio muy complejo. Entonces, todo el que venga de fuera, bienvenido sea, pero realmente se va a encontrar un negocio que no es tan fácil como hay gente que pueda pensar. De hecho, vemos que SAP está retirándose del negocio, del negocio de la agencia de medios. Se quedan con el tema tecnológico, no sé si análisis, asesoría, pero creo que la noticia que estamos viendo estos días es que SAP, que había también entrado o quería entrar, se retira. Así que ahí sí también estamos viendo movimientos al revés, hacia atrás. A lo mejor tiene que ver con lo que estás diciendo ahora mismo. Insisto, realmente yo creo que cada compañía o cada industria tiene sus capacidades. El hecho de intentar trasladar las capacidades a otros sectores, insisto, siempre es un tema positivo, porque enriquece. A nosotros la competencia creo que nos hace mejores, nos obliga lógicamente a mejorar, pero también hay muchas cosas que nosotros como industria somos, o como compañía en este caso, somos muy sólidos y el que venga a competir con nosotros va a tener que competir con las expectativas de los clientes. Es decir, al final todo esto lo van a marcar los clientes. Si los clientes esperan una cosa, recibirán esa cosa. Ahora, lo que no puede ser es que cuando se lleguen con esquemas de remuneración, porque insisto, el margen es muy bajo, y cuando se lleguen con esquemas de remuneración de consultoría, es muy posible que los clientes no acepten. Es decir, si están dispuestos a pagar por horas, a pagar por horas, o están dispuestos a pagar por éxito, o están dispuestos a pagar de una manera distinta a como funciona hasta ahora, bueno, pues en ese momento nosotros tendremos que adaptarnos, o el que venga de fuera tendrá que adaptarse a eso. Aquí estamos en febrero, arrancando el año se puede decir todavía, ¿cómo es todo el arranque de año? Tenemos un problema ahí en Cataluña, como sabemos todos, que también, al menos en el consumo turístico, está perjudicando. Esos son datos que están ahí, las empresas que han salido. No sé cómo ves tú ese tema a nivel publicitario, y en general, el tema de nuestra situación española ahora, y nuestra situación económica para lo que es el arranque de año, campañas, inversión o no inversión, online, offline, no sé, si quieres contar un poquito. Sí, también, yo varios temas, varios temas. En primer lugar, lo que es el mercado en general. Yo creo que el mercado en general, este es un año donde yo veo una cierta tranquilidad. Una cierta tranquilidad en el sentido de que el año pasado fue convulso, tanto a nivel económico como a nivel político. Yo este año veo una cierta tranquilidad, con lo cual yo este año, la verdad, soy optimista. Es decir, las conversaciones que estoy teniendo en el mercado, parece que las inversiones van hacia arriba. Es verdad que hay un poco de irregularidad en la evolución. Es decir, estamos acostumbrados a que había evoluciones o crecimientos todos los meses, y ahora realmente llevamos 15, 16 meses que estamos con dientes de sierra. Con lo cual, muchas veces es difícil un poco planificar qué se va a hacer, porque tenemos un mes bueno y al mes siguiente a lo mejor no es tan bueno. Con lo cual, la realidad es que tenemos una irregularidad que puede dar una intranquilidad, pero sí que es verdad que la media va aumentando. Entonces, en ese sentido, yo creo que va bien. El consumo va bien, es decir, los indicadores, el turismo va bien, el consumo interno va bien. Hay desafíos, evidentemente. Las marcas siguen teniendo que competir con las marcas de la distribución, las marcas blancas. Hay sectores que están recuperándose. En ese sentido, yo en general, es un año que afronto con optimismo. Ahora, desde el punto de vista nuestro, es un poquito distinto. Con nosotros, realmente, el crecimiento de mercado que se augura este año puede ser del 4%. Realmente, nosotros aspiramos a más. Nosotros aspiramos a más y, de hecho, con los clientes que ganamos a finales del año pasado, realmente, para nosotros está siendo un año, os voy a decir la palabra, bastante frenético. En el sentido de que estamos contratando a mucha gente, comenzando a trabajar con nuevos clientes, con lo cual, para nosotros, el cambio ha sido drástico de lo que era el final de año a lo que es principio de año. Entonces, un crecimiento muy, muy fuerte para nosotros. Bueno, estamos contentos. El otro día vimos un fenómeno interesante en la televisión, ¿no? En Telecinco, una televisión privada que, encima, se anuncian grandes marcas y, de pronto, vemos como una gran marca, El Pozo, una marca de jamones, chorizos, etcétera, tiene un gran problema. Porque, claro, Salvados es un programa que descubre periodismo e investigación, investigan ahí y vemos ahí los animales un poco, se puede decir, maltratados, ¿no? Pero la marca luego también reacciona a una forma, intenta hacer un comunicado. Es decir, es curioso ese fenómeno que no se conocía en las televisiones privadas españolas, al menos yo no lo había visto mucho, en Europa sí lo conocemos mucho. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo ha reaccionado? No sé si es cliente tuyo, no creo, ¿no? No es cliente tuyo, ¿vale? No es cliente nuestro, pero... Puedes abrir, entonces, ¿cómo ves esa situación y lo que ha pasado? Y la reacción de la marca, positiva, negativa, un poco, porque se ha montado ahí un poquito el lío en las redes sociales. A ver, yo creo que hay varios temas. Primero, el periodismo de investigación y lo que es la búsqueda de las audiencias, evidentemente, lo que hace es que se busca contenidos impactantes. Eso lo hace cualquier medio de comunicación, lo que está buscando esa audiencia, y tiene que tener un contenido impactante. En este caso específico, o casos parecidos que han ocurrido en el pasado, yo voy a pasar siempre lo mismo. Es decir, la importancia de la red social a la hora de gestionar una marca es brutal. Ya no es como antes que la marca contaba lo que fuera y a veces alguien se enteraba o cuando salió un artículo en un periódico era una catástrofe. Pero realmente ahora mismo la obligación de una marca es participar en estas cosas, porque está expuesta a eso. Entonces yo soy totalmente contrario a decir, la marca es de los consumidores. No, no es cierto. La marca es de su dueño. Pero la manera de gestionarlas es absolutamente distinta. Ya no podemos hablar de comunicación unidireccional y de uno a muchos, sino realmente muchas veces de comunicación entre los propios consumidores. ¿Qué pasa? Que las redes sociales ayudan a eso. Nosotros que buscamos, nosotros cuando trabajamos con comunicación, lo que buscamos es la generación de un contenido y gestionar cómo ese contenido se mueve a través de todo el ecosistema de comunicación. En este caso concreto, un contenido que se genera en una cadena de televisión. De ahí pasa a las redes sociales. De las redes sociales se mueve. Acabará en otros medios, como puede ser la radio, como puede ser la prensa. Vuelve a la televisión o se queda dentro de las redes sociales. Todo eso es un modelo de comunicación que hay que gestionar, hay que modelizar. Nosotros lo modelizamos y realmente lo que hacemos es estimar qué impacto tiene eso. Esto ha sido un tema que ha surgido por una información periodística. Realmente las marcas lo que tienen la obligación es de crear un contenido que además sea engaging. Es decir, que realmente es interesante para los consumidores para que realmente el consumidor busque un contenido, lo viralice, hable de él, lo gestione. Con lo cual el propio contenido, la propia inversión de la marca genere medios ganados que realmente es lo que le va a dar una amplitud a lo que es la comunicación. De hecho, la marca fue llamada. Jordi Evole se le ve en el programa que llama a la marca y le dice ¿Queréis hablar? ¿Queréis salir del programa? ¿Queréis dar una respuesta a todo esto? ¿Tú hubieses aconsejado a esa marca haber salido del programa o no? Es decir, si fuese un cliente tuyo y te pediría consejo y dices Gerardo, tú que eres mi agencia de medios, que eres una persona importante para nosotros, ¿vamos al programa o no vamos? No sé cuál es el objetivo de ser. Yo creo que la marca tiene que tener siempre claro, a ver, varias cosas. La marca tiene que tener claro cuáles son sus políticas de comunicación y sus políticas de redes sociales. Eso es lo primero. Desconozco si el pozo la tiene o no la tiene. En primer lugar. En segundo lugar, la marca tiene que tener estas cosas muy meditadas. Yo creo que siempre hay que tener planes en marcha, sobre todo para estas compañías que tienen tantísima repercusión o tantísima amplitud de consumidores, planes de contingencia o planes de crisis. Insisto, desconozco si los tienen, pero nosotros trabajamos con clientes que ante estas eventualidades tienen sus planes de crisis y tienen sus protocolos de actuación. En base a eso, cada marca tiene que actuar de la manera que considere más adecuada justamente para gestionar eso. También Unilever, ¿no? El caso de Unilever la semana pasada, Gerardo, que este gran anunciante, uno de los grandes anunciantes, igual que Procter & Gamble, tú los conoces bien, que dice que está un poco harto del problema de brand safety, de que no quiere ver sus spots al lado de vídeos de terroristas, pedófilos, gente rara, tal, y que si esto no cambia, si Google y Facebook no hacen algo, que él retira inversión ahí millonaria de estas plataformas grandes. Y creo que también Procter & Gamble, también el tema del brand safety, el tema de la transparencia, todos esos son temas que están encima de la mesa. No sé, tú como agencia de medios, como representante de la primera agencia de medios aquí en España, ¿qué puedes decir de eso? Es decir, ¿esto lo ves por buen camino o se están pasando también? Porque es verdad que cómo Facebook va a filtrar todos esos contenidos, es decir, ¿qué piensas tú de esto? ¿O es un aviso, simplemente una presión, es un órdago que están echando a lo mejor? ¿Cómo ves tú toda esta situación? Yo creo que hay varios temas. Es decir, las compañías como Facebook, como Google, son compañías, son medios, son medios de comunicación, y por lo tanto tienen una responsabilidad por lo que aparece dentro de sus medios. Es decir, yo creo que en ningún caso no deberían desentenderse de ellos, en primer lugar. Es decir, nosotros hemos tenido conversaciones con todas las compañías de social media o de medios sociales sobre este tema, y realmente la preocupación que tienen es muy grande, evidentemente, por varias razones. Es decir, en primer lugar, porque hay que controlar el contenido, porque al final el contenido es lo que atrae a la audiencia, y por otra parte porque estas compañías la obligación que tienen es generar un entorno seguro, seguro y adecuado para las marcas que se anuncian en ellas. Es decir, no solamente llegar a las personas, sino en un entorno seguro, porque las marcas evidentemente quieren asociarse a contenido seguro. Entonces, por lo menos todas las conversaciones que he tenido con ellas están trabajando muy fuertemente en arreglar eso. Es decir, en poner las metodologías, en poner personas, lógicamente hay una parte personal importante, en poner métodos de comprobación, tanto automáticos, insisto, como personales, para mover esto. En el caso de Unilever, específicamente, yo creo que Unilever, lo te he leído, tiene una postura muy clara, que es Unilever no se está planteando como otras compañías, es decir, esto es lo que hay, si no lo arregláis me voy. Pero realmente Unilever está conversando con Facebook, con los Googles, para ver qué soluciones buscan. Evidentemente, Unilever es un anunciante, un anunciante exigente, lógicamente como es su obligación, que busca a lo mejor para sus marcas, para consumidores y para sus accionistas. Pero su actitud está siendo, vamos a hablar, vamos a hablar para yo entender qué es lo que pasa, vosotros como medios de comunicación entendéis qué es esto, y busquemos junto una solución. Yo creo que en ese sentido la postura de Unilever está siendo muy positiva para el mercado porque realmente lo que nos está ayudando es eso a mejorar entre todos y buscar soluciones no es lo de no es lo de me desentiendo ya ya vosotros deber evidentemente todo este tipo igual las va a seguir muy de cerca si ve que encuentra soluciones a sus necesidades actuará de una manera sino pues actuará de otra hace muy poco hemos estado en la celebración también tenemos a ti te saludamos de vuestra nueva agencia o subagencia no sé cómo llamarlo marca with maker no si quieres contar un poquito algo de este de este posicionamiento está está que tenía antes otro nombre y que se posicionará con este bueno y me crees la fusión es una agencia nueva es la fusión de emisí de mec y de machos realmente realmente qué es lo que está buscando web me que nos está buscando trabajar de una manera distinta y aquí y aquí sobre todo va a buscar lo que son los resultados los resultados de sus de sus clientes con lo cual en ese sentido yo creo que tenemos un equipo muy potente tenemos nuevas herramientas tenemos nuevos procesos estratégicos que lógicamente ahora mismo estamos compartiendo con nuestros clientes ya con algunos clientes al final al final es para nosotros eso es una agencia nueva se produce de la fusión de estas de estas dos agencias eso es un posicionamiento nuevo y realmente a nivel global pues estamos ya pues con planteamientos nuevos y la verdad no está yendo no está yendo bastante bien este es contrario acabamos de acabamos de arrancar hemos lanzado la agencia ahora a principios de enero a principios de enero por lo cual veremos más marcas es que tenéis muchas marcas no es decir group m es verdad que abarca un montón de marcas wave maker es una de ellas veremos si hay un crecimiento en ese sentido más marcas o vais a ir a menos marcas y más fusiones y cuál va a ser la tendencia este año pues mira la tendencia este año bien va a venir muy marcada por por las necesidades de los clientes los dos objetivos siempre va a ser simplificar la relación de los clientes con nosotros nuestra mayor preocupación o nuestro mayor objetivo ahora no es tanto el tema de marcas sino que nosotros llamamos la horizontalidad es decir cómo podemos hacer que todos los todos los servicios o todas las disciplinas que ofrece uwp ya no grupen sino uwp seamos capaces de trabajar conjuntamente para ofrecerle productos nuevos a nuestros clientes por ejemplo cantar que es una compañía del grupo realizamos un montón de proyectos nuevos proyectos nuevos fusión de datos productos nuevos para nuestros clientes y lógicamente lo que buscamos es que para los clientes sea más fácil y que nosotros como grupo entiendo que estamos como grupo tenemos una posición única en el mercado tenemos agencias creativas tenemos agencias de investigación tenemos agencias de relaciones públicas de health de medios y lo que buscamos es cada vez que tenemos una relación con un cliente ser capaces de ofrecerle pues lo mejor que ofrece el grupo pues para para darle mejor servicio hablando del grupo de wpp ayer lunes dimos la noticia de martín del ser martín sorreo de vuestro super jefe si se puede decir así de que va a invertir va a duplicar la inversión en amazon la plataforma amazon para publicidad no amazon media no creo que se llama el grupo dentro amazon porque está viendo que por ahí también está creciendo muchísimo el asunto de llegar a los consumidores no sé si eso en españa también tiene producción esto lo dijo él lógicamente para el mercado me imagino no sé si global inglés cómo ves tú eso en españa decir que está claro que estáis en google estáis en facebook lo invertís dinero ahí para vuestros clientes pero qué pasa con el tema amazon vais a ir también a ver el libro de amazon tiene una tiene una diferencia clave respecto a otras a otras compañeras en primer lugar amazon cada vez vemos más que la gente utiliza en la plataforma son como buscador como buscador de un montón de cosas cosas que antes no antes entraban algo cuando quería comprar algo ahora en primer lugar la gente busca cosas allí y vemos los precios buscamos el precio y hasta las buscamos lo que dice la gente no también buscamos ahora qué pasa que es que eso automáticamente está linkado está ligado a la compra con lo cual busco algo porque quiero buscar pues no sé una cámara de fotos una cámara de fotos quiero ver qué cámaras de fotos en el mercado las veo a las analizó y tal que sólo puede hacer en un buscador convencional o lo puedo hacer nada que pasa que aquí automáticamente aquí automáticamente voy a la compra que esa es la gran diferencia que la compra está absolutamente integrada en el proceso de búsqueda eso que pasa que además permite eso todo por los algoritmos de amazon etcétera dar una una riqueza de datos que permiten a nivel publicitario pues dar muchísimas opciones lógicamente dentro en ese sentido nosotros que pasa que ya no es lo de invertir en un sitio de notos no es que hacemos con los datos de eso que realmente por donde van los tiros este año este año vamos a trabajar mucho con los datos los datos que tenemos que hacer con ellos buscar la mejor manera de impactar mejor a los a los consumidores para el para el beneficio de las marcas y eso amazon ofrece una riqueza de datos como pocas me estás diciendo que me estás diciendo que el grupo también va a aconsejar a sus clientes a sus grandes clientes invertir más publicidad online en amazon no más o menos va a ir por ahí con lo que dice ser nosotros lo que vamos a hacer va a ser ver qué partido les podemos sacar a los datos cuando trabajamos pero no sólo con amazon con cualquier plataforma con cualquier plataforma social es decir qué datos tenemos disponibles de qué manera somos capaces de cruzarlos con la impresión publicitar y en base a eso hacer una recomendación que es amazon o no es amazon pues no sé porque depende del cliente depende del objetivo depende del momento depende del coste en fin depende un montón de cosas que yo estuve el fin de semana gerardo en el corte inglés en alguna de estas de duchas bucales no para el tema de philips no de una marca philips los dientes y veo el precio del corte inglés me acuerdo que eran 99 euros aunque luego ellos están en promoción el fin de semana 89 y luego abre un momento amazon el mismo producto 59 euros una diferencia de 40 50 euros y digo no puede ser le digo al vendedor esto se puede hablar y tal dice no no nuestros directores lo saben pero no se puede cambiar eso digo pero tenéis que empezar a reaccionar es que no el cliente vamos con el teléfono en la mano vemos el mismo producto y es una diferencia muy grande es que un 40 por ciento chico no sé tú ahí cómo ves el retail que qué problemas va a tener el retail o no no retail con este gran gigante que tiene precios muy agresivos yo creo que el retail tiene ya un problema desde hace mucho tiempo es decir cuando hablábamos del robo o del robo invertido es decir porque ha pasado las dos cosas es decir por una parte muchas veces decía research online research online purchase offline pero muchas veces research online research online research offline online y luego buy offline otra vez online perdóname y viceversa es decir muchas veces se va a las tiendas como has hecho tú vas a las tiendas miras tocas y luego lo compras online con lo cual es al revés research offline purchase online es decir todas las mezclas están produciendo yo creo que es una dinámica apasionante porque todo el mundo tiene que ver qué ofertas hay o qué opciones encuentras por ejemplo en el caso de este caso que tú comentabas el corte inglés de un servicio distinto el corte inglés testando un entorno está dando la posibilidad de llevártelo inmediatamente está dando la posibilidad de asesorarte está dando la posibilidad de tocar un producto todas esas cosas amazon no te las ofrece amazon que te ofrece otra serie de cosas en otras situadas el corte inglés te ofrece la posibilidad de la posibilidad de retorno amazon también pero de otra manera entonces yo veo son experiencias diferentes y lógicamente cada experiencia tiene su coste distinto el corte inglés también tiene una un departamento de e-commerce de e-commerce donde lógicamente gestionan eso en el corte inglés tú me decías comprar esto si hablas de una cosa así es que todo lo mejor es que voy a comprar esto voy a comer voy a comprar otra cosa entonces yo creo son son situaciones completamente distintas pero evidentemente el ritmo ahora mismo está patas arriba se apuesta en un momento de cambio absolutamente absolutamente brutal y esquizofrénico diría yo y lógicamente pues hay que ver también desde un punto de vista que es lo que buscamos una de las cosas que está haciendo amazon es establecer ahora mismo estuviendo estableciendo puntos de entrega de productos claro porque porque la gente no puede recoger los productos porque no están en su casa o a lo mejor están en un sitio donde no pueden donde no pueden recoger los productos en sus oficinas o a lo mejor es que están por la calle y no pueden recogerlo entonces ese tipo de cosas evidentemente es una situación distinta a voy a un sitio lo cojo lo pago y me lo llevo y lo tengo allá en ese momento entonces para mí yo creo que es el gran desafío de dónde se quiere posicionar cada uno al final al final todas las de amazon frente frente a por ejemplo un producto electrónico lo que pasa con la moda no pasa exactamente lo mismo hay muchas veces que tú compras offline y lo recoges en las tiendas en algunas en algunos modelos porque ahora mismo todas las combinaciones existen pero sí que es verdad que yo creo que es la clave es lo que es en la movilidad y el ecommerce este año este año están atando ya niveles absolutamente absolutamente importantes fíjate si el retail vive en momentos convulsos que esta mañana damos la noticia y en nuestro portal en marketing directo puntocom de que la cadena edica una gran cadena de supermercados europea alemana sobre todo había echado o ha boicoteado una gran marca como nesle fíjate en es café que conocemos todos les han boicoteado porque dicen estamos hartos de que los precios vuestros sean mejores para nuestros competidores que para nosotros no y estamos dentro de un grupo que no me acuerdo del nombre un grupo europeo y como no nos estáis poniendo los precios dejamos de comprarlos con lo cual se van a agotar las exigencias esta semana y ya no volvemos a comprar yo no sé cómo ves tú eso una gran retailer le hace una un boicot a una gran marca que es nescafe eso ha pasado toda la vida yo creo que son movimientos son movimientos tácticos para que negocien para obligarte a negociar y en un momento se producen pero ha pasado toda la vida yo vengo de anunciante yo en mi época trabajaba en pepsi te hacía lo mismo te hacía lo mismo pasaba lo mismo pero pasaba lo mismo porque a veces no entras o entras con una referencia o te sacan o hay cadenas o hay cadenas que por ejemplo se entra estacionalmente con unos productos durante una estacionalidad o lo que haces es amplias 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 por ejemplo lineal entonces yo creo que son estrategias de negociación que pasa que el momento que pasa claro coge una cogen importancia brutal hablas de edica si es una gran marca hablas de nesle que es una gran marca el fin del mundo es decir nesle de esta no se va a hundir ni edica tampoco pero además yo estoy seguro de que van a llegar a un acuerdo seguro a nadie le interesa lo que pasa el consumidor se va a enfadar si no encuentra si no encuentras un es café y no encuentra si no encuentran es café pues a lo mejor eso pasa pero si la siguiente vez se encuentra que le falta otra marca pues a lo mejor yo creo que son dos dos ecosistemas que tienen que convivir y llegar a un acuerdo para acabar hablemos un poco de tu libro también de tu libro que es el libro que empezó si bien tengo entendido empezó tu madre y que tú parece que es vuelto a reeditar y está en la sexta en la sexta en la sexta edición cuéntanos un poquito la historia del manual de planificación de medios que parece la gran biblia del manual con sus 600 páginas no por lo que veo aquí por el grosor que tiene más que en páginas de casos de estudio este es un libro que escribió maría ángel que era mi madre y enrique carrera que era director de el director general de minesher también entonces bueno pues realmente es un libro que en su momento lo que hacía era recogía pues un poco desde un punto de vista muy básico en qué consistía la planificación de medios está ya eso se está diciendo estamos hablando el primer libro fue de hace más de 15 años y la realidad es que bueno es que el sector cambia tanto que bueno probablemente había que actualizarlo pero hablando con enrique pues pues me pidió que luego que lo actualizáramos y bueno lo hemos actualizado ahora entonces pues ahora hemos sacado la lección esta con lo cual yo estoy encantado porque es una herramienta una herramienta buena para la profesión es una herramienta que también se utiliza en la docencia y lo que y lo que buscamos con eso básicamente pues es ayudar a todos los profesionales porque realmente esto es un sector que varía muchísimo que 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 muta muchísimo lo que necesitamos pues es ayudar a la gente que se incorpora pero incluso a los que ya llevan una ya llevan un tiempo en él pues permite a mí me ha venido muy bien para refrescar conceptos que tienen un poco oxidados entonces el tema de la planificación de medios está en tu familia si tu madre ya la planificadora tú también tu hijo o tu hija pues mira yo mi madre realmente no es que fuera planificadora mi madre la directora de investigación de walter thompson en su momento era más que estaba más en medios pero bueno yo creo que la realidad ha sido ha sido circunstancial que yo caí en los medios un poco de rebote porque yo venía de anunciante yo traje en unilever traje en pepsi y bueno en un momento me incorporé al mundo de los medios y aquí llevo ya casi 20 años y los que te quedan los que me quedan muchísimas gracias por esta entrevista por tu tiempo gerardo gracias por todo gracias por todo gracias por todo gracias por todo he